No pudo creer el camino recorrido. La música fue mi primer amor. Nunca me rendí. Le eché muchas ganas sin importar los obstáculos. Y todo ese esfuerzo y valor hoy rindió frutos. Dos nominaciones esta noche. Me siento muy honrado. Recibió un nuevo mensaje de texto. Reguló, te esperamos para tu presentación. Y hacerme suerte. Impulsado por la Ford F-150. Fuerza Ford. Hola, soy Paulina Rubio. ¿Estás viendo Billboard? Tengo un bebé en 5 de marzo y no es ni un mes.